Señor, al poner nuestras vidas y nuestra familia en tus manos, confiamos en tu cuidado protector durante la noche. Amado Dios, que tus ángeles rodeen nuestro hogar, velando por cada miembro de la familia mientras descansamos. Señor, te ruego que podamos despertar renovados y agradecidos por tu fidelidad. Te entrego mis preocupaciones y ansiedades sabiendo que tú eres el guardián de nuestros sueños y el faro que ilumina nuestro camino. Descansamos en tu paz, confiando en que tu amor nos guiará a través de la noche y nos despertaremos en tu gracia renovadora. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias!